Salió en los Lindes y que Azúcar cogió candela. Azúcar cogió candela, vamos, la crece en agua. La crece en agua y que hagan azúcar prieta. Y esto? Pero eso ya lo había visto ya. Hi, hi. How are you? Ah, ¿en inglés? Hey, I'm New York, bro. Mira esto, tú. A ver si me tocó la mano. Disculpa que te interrumpa. Anthony. ¿Cómo está esto, loco? Mira. Quédeme a Nueva York. ¿Ya fuiste ya, no? Si logras leer este texto, lléame a Nueva York. Y gratis. ¿Me llevaste? ¿Cuál de ti? Me llevaste. Me llevaron. No. No, pero. Pero. Te llevaron. Me llevaron. Pero te encomendamos. Ay, ya. Mira. Caballero, esto es la merch. Parte de la merch. Este es Messi. Me tocó la mano. Hay dos diseños de Messi. Me tocó la mano. Llegué a Manuel York. Disculpa que te interrumpa. Está Anthony. Está mi chiquitica. Ponle fotos ahí después. Vamos a poner fotos aquí. Es más, Devin. Ponme aquí comercial. Es más, devin. Sí. Sí. I don't understand. I am New Yorker. I'm born in New York. You know? ¿Ya? Serio, no tengo que decir nada. Serio, mira. Discúlpame. Pero mira, espérate, espérate. Este abril está súper rico. ¿Y abajo qué dice? No. I love New Yorker. No, no, cabrero. No es fácil. Es el momento. Es su momento. Enfocame. New York. Tú y yo sabemos lo que pasó. Gracias. Lo dejo ahí. Si quieres saber algo más, voy a sacar un blog. ¿Qué? Voy a sacar un blog. Voy a sacar un blog. ¿Por qué? ¡La competencia! No, estás loco. Ese es mío. Voy a sacar un blog. ¿Qué día, Billy? Los martes. ¿A las seis? Seis y tres. ¿Para que no le dé 10 poderes de Andy? No, no, no. Pero sí, sí, sí. Cabrero, va a sacar un blog con todo lo que pasó en Nueva York. Volviendo al tema de la merch, pronto vamos a dejarle un link para toda la gente interesada. Donde puedan acceder y tener la merch a todas partes del mundo. We are the world, we are the shit. No, no, no. Hoy él nació... Hermano, fui al Yankee Stadium y me compré esta borra. ¿Qué? Te dije que me tenías que llevar. ¿Dónde? No, no. Pero ya, tranquilo. Exacto. The next time. No sé nada, José Ernesto. Ah, está bien. Mira, por cierto, ahora que me referiste a mí con mi nombre completo. El Al-Nasar hoy le metió 6 a 0 al Inter de Miami. Es que ese es el verdadero nivel de la liga norteamericana. A ver, un equipo no es tan malo cuando pide 6 a 0 y el otro es tan bueno cuando gana 6 a 0. ¿Por qué? Ok, porque es así. Son juegos que se dan y son resultados. El Ramarín le metió un día 11 a 1 al Barça. ¿Para el revés? No, busca. No obstante a eso, no obstante a eso, el Inter de Miami es un equipo menor. El Inter de Miami es un equipo menor. El equipo de Cristiano metió 6 goles hoy. Oye, pero espérate un momento. Vamos a entrar un momentico en el tema de fútbol. El Al-Nasar es bueno, pero mejor que el Al-Nasar es el Al-Gilar, que fue el equipo que ganó toda la liga, todo no sé qué, y ganó 4 a 3 con el Inter de Miami. Es una cosa superior. Pero que el Inter de Miami no le ha ganado a nadie en Arabia, en allá no le ha ganado a nadie. Bueno, no importa. Ese es el nivel. Ese es tu equipo, ¿no? Mira, por un lado... ¿Es lo que usted hoy va a dar un momentico ahí al baño? ¿Para qué? ¿Para él? ¿Va a ser pipi? Mira, ¿fuiste a Cuba? Estuve en Cuba, Cere. Estuve en Cuba. Fui a ver a Los Puros, que llevaba como unos meses sin verlos. ¡No! ¿Y esto a ser? ¡No! Mira, espérate. Cuéntame. No me toques. Mira, fue el cumpleaños de José, y yo no le hice ningún regalo porque yo sabía que iba a Nueva York. ¡No! Y a la otra Harry Potter. Mírala cómo suda. Espérate. Me hace desnuda. Coge. ¿Ya? Yo me encanta la bolsa. La bolsa, ¿ves? La real es la bolsa, lo adentro es... ¿Verdad? El papel. El papel. Es la mejor bolsa de mi vida. Sácalo. La bolsa está durísima. ¡Nooo! 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 Tremenda perra envidia. Gracias. Yo te regalé una ruta, ¿sí? Y mira. Una tacita. Una tacita. De cerveza. De cerveza de mantequilla. Y esto para el frío. Y una de esas. Oye, debozarte. Oye, esto lo mandó una seguidora. Ah, pues a mí también hay cosillas. ¡No, no! Es tu cumpleaños, pero... Esto lo mandó una muchacha que no juega, ¿verdad? Esa lo mandó una muchacha que no juega. Que te vio y te conoció. No, gracias. Yo sé que me mandó esto. Gracias a la mía. Salud. Y la otra, hay dos cosas. A ver. ¡Ay! ¡Nooo! Gracias, papá. Yo tenía que cambiarme de eso. Mira. ¡Nooo! A ver. ¡Kichín! ¡Aonde! ¡A ver! Así somos la gente de Nueva York, así. Gracias. ¡Qué bonito que te hagas eso! ¡Agradecido! Producción. Dame acá como... Mire, mi amor me va a dar la bolsa esa, que de la bolsa está más linda que mi casa. Mira. Andy fue a Cuba, caballero, a ver a sus papás. Estaba en Cuba, Cere. Fui también a resolver unas cosas y eso. Y fui a ver a los puros, que llevaba tiempo sin verlos. Y hacer el avance súper bien. El avance súper bien. Obviamente, papá. Los avance. Los avance de mi pura. Los avance de tu pura. Y estoy muy molesto con tu mamá. ¿Tú quieres hacer el cuento? Si quieres lo hacemos, yo no tengo ningún problema. Me confundió con un muchacho. Bueno, dísemme la pura. Dísemme la pura. ¿Te cuento? Oye, nene, ¿y por qué tú no has ido a porca de garnota? Y yo le digo a mi mamá, ¿eh? Y yo le digo, ¿cómo que al porca de garnota, mamá? Dísemme, sí, ¿por qué tú no has ido al porca de garnota? Y dice mi papá, hija, pero si él está en el porca de garnota, que no sé qué más. Y de momento ella se queda así, como que... Reiniciando Windows. Reinicia Windows y dice, ay, ay, mijo. Yo acabo de confundir a garnota. ¿Con quién? Con otra bola. Y dice el puro. Y dice el puro. Me manda un video grande así, ya, con el puro ese. Ya no se puede jurar. Se le confundieron a garnota con un chat. Y dice, ¿cuándo es bien de eso? Papá, pero mira, mi papá y yo estuvimos riendo, ¿no, mijo? Pero papá, mucho, mucho, mucho. Sí, el cuento está muy fun. Aparte, porque ella lo hizo como súper genuino. Parecida. Ay, ¿y por qué tú no has ido? Tú sabes que debería haber ido. Porque nos vio andando juntos siempre. Ay, mi madre. Mira. Ay, se me pidió el cuento de la jarrita, ¿sabes? Una seguidora. Esto es yo. Esto es yo en la tienda de Harry Potter. Y me pide una cerveza de mantequilla. Es como refresco de pipa, brother. Sí, sí, sí. Con una mática. Es rico. Es rico, es rico. Es rica, es rica. Y entonces estoy saliendo, pero antes de salir el que evacuó al vejiga, como dice mi mamá. El que evacuó al vejiga. Antes de salir de cada lugar, haga pipi. A mí me pasó ahí cargando el carro y tuve que meterme en un matón. Te das cuenta. Te das cuenta. Entonces, cuando voy a preguntar por el baño, a subir la historia a esa, donde te etiqueté. José, mira dónde estoy. Y vas en el museo. Y cuando voy a la barra, échate esto. Cuando voy a la barra a preguntar por el baño, veo a una muchacha dentro de la barra, viendo mi historia. La historia de Billy. Yo dije, perdón. Díseme, yo sabía que esa voz. Y dije, ay, es el poca. Bueno, ya sube, tú sabes, oye, sí, caballero, sube felicitándonos. Y otra, estoy en un edificio, en un mirador, donde el piso es transparente. Tremendo miedo. Todo eso más en el blog. Y de repente, me estoy sentando así en plan. Aquí vamos a poner imágenes de eso. Y de repente, me dice, ¿no viniste? Estaba ahí, me reconocieron igual. Y entonces, la muchacha dice, te voy a mandar esta cerveza, porque cuando tú con dos vienes, fue a la mujer, al hotel nos vino al museo. Le dije, bueno, pero es que imagina tú, ellos son así. Ellos vienen a Nueva York y no dicen nada. Es que en ese lo vimos saliendo de cera. Y les mandaron una cervecita de botellita. Pero por ello... Y era vegana, era vegana. Y súper rica. Entonces me dijeron, mándenselo, pero yo, ¿cómo no? Ella no sabe que yo no veo equipaje por abajo, eso no puedo ir por arriba. El día anterior, abrí la ventana. O sea, estaba calentica, abrí la ventana. La puse afuera, cinco minutos. Cerveza fría. No, hice un video para que lo vean tomándome la cerveza de ustedes. Yo agregar a eso, cadero, que ahora en Cuba me di cuenta que mucha gente consume podcast. Mucha gente. Sí, mi hermano, cuéntame eso. Mucha gente. Y quiero agradecer a todos los que se acercaron a hablar bien de podcast y a decir que les, ¿sabes? Lo que pensaban de podcast. Hace fotos, a mandarle saludos. Le mandaron saludos a todo el mundo. Cada vez que se tiraba una foto y eso me decían, coño, saludame a José, a Carnote y a Billy. Entonces, así que nada, cabrón. Gracias, gracias. Es que fue así lo que más te sorprendió, que te dijeran, o sea, te dijeran algo específico de un episodio o algo así, ¿no? No, yo lo que estaba en un evento y cuando yo, mucha gente me decían, ¡Anthony! Me decían, ¡Anthony! Y yo me miraba y sabía obviamente que era el podcast. Y yo, ¡ay, cómo la batalla! ¿Qué vas a hacer? Me cuadra tu pincha. Pero mucha gente, hacer, mucha gente. Y eso, de verdad, que fue súper bonito. Es para ese cabello. Eso ha sido para la gente de Cuba. Así que a la gente de Cuba que nos escucha, que nos ve, de verdad que muchísimas gracias. Oye, con esta nueva merch te decimos que si tú quieres tener tus dientes coordinaditos, ¿dónde tienes que hacerte los dientes, Billy? Sunset es mi creación. Sunset es mi creación. ¿Tu mejor opción? Si los quieres dejar así de blanquito como este hoodie, entonces es mi creación. Hay doble promo aquí. Hay doble promo, pero serio, caballero. Si quieres hacerte una limpieza, un blanqueamiento, lo que tú necesites es un root canal para tu higiene bucal. No duele nada. Sunset es mi creación. Doctor Víctor Lubin. En caso de que yo no viva en Miami. En caso de que no vivas en Miami, te pueden hacer la consulta por el teléfono. ¿Qué te parece? Y si al final decides tratarte con Sunset, te sacan tu pasaje, te hospedan aquí, te hacen tu tratamiento. ¿Y te ponen las dientes? Sunset es mi creación. Llama allá. Mira, el día 15, caballero. El día 15 de febrero vamos a estar con Ali Sánchez, Preñapama, Joey, Enmocho, con todo su elenco en Neme. Una vez más vamos a hacer un podcast live. No live de que va a estar el ir en vivo, sino que vamos a estar ahí presencial. Presencial. Para que ustedes saquen sus tickets, que abajo vamos a estar pasando el banner. Y vamos a divertirnos por allá, ¿verdad? Es importante que llamen a este número, o sea, llamen a este número y reserven, ¿sabes? Es correcto. Es súper, súper, súper importante porque mucha gente también nos escriben preguntándonos como que se sienten un poco desinformados. Es sencillo. Ustedes llamen a este número y ahí les van a dar las indicaciones directas. Para que reserven tu mesa. Es reservar tu mesa. Es para reservar tu mesa. Llaman y dicen, ah, yo quiero una mesa para cuatro. Boom, y la tienes. Ahí está. Entonces, 15 de febrero, cabrero. En Neme Gastro Ball. Vamos a estar por allá. Hoy tenemos a un invitado especial. A mí me encanta. A mí me encanta. Es curioso porque vamos a hacer la anécdota. Atención, atención. Nos vamos a reír mucho. Este es uno de los capítulos donde uno se ríe. Mira, a pesar de que es un muchacho dímido, porque hemos investigado. ¿Cómo dímido? Increíblemente. Increíblemente. Y entonces, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, los amigos de nosotros. Y los videos de los cubanos, de los que más se mandan, es de personas gigantescas. Lo compartimos muchísimo porque nos sentimos muy, muy... Él siempre manda el video. Ya no puedo con él. Es que es muy auténtico. Señoras y señores, quiero que recibamos con un buenísimo aplauso a Kenny. Kenny, bienvenido. Estoy tan feliz. Mira, hay una anécdota tuya, porque a pesar de que eres una persona bastante suelta en las redes sociales, una anécdota tuya de que una vez fuiste a un campamento o algo así, y te quedaste como encerrado en la casa de campaña porque no querías salir, todos los amigos disfrutando, y tú te quedaste como súper tímido ahí. Antes a mí me costaba mucho como comunicarme. Yo era súper que, por llamarlo así, súper que pesado. Y fui una vez como a un campamento con unos amigos, y todo el mundo estaba de fiesta afuera y yo me creía que yo era una Brax. Porque yo no, dime, tú eras la naturaleza, las aves, los pájaros. Y entonces yo no, o sea, no tenía internet ni nadie. Yo dije, no, me voy a trancar dentro del campamento. Y fui como el pesado del grupo, la sal, la salá. Y yo me tranqué en la capa. Ajá. Y ya me pasé ahí los tres días dentro de la capa metido sin salir. ¿Pero por qué? Porque no quería estar ahí, porque me molestaba, que no tenía internet, no tenía nada, comodía nada. Y dijiste ya, voy a cerrarme aquí, voy a cerrar aquí, no voy a hacer más nada, una huelga. A venir para luego a Miami. Fue en Jimmy... Jimmy Spring. Jimmy Spring. Jenny, pero desde chiquitico eres así como súper tímido. ¿Como pájaro? No. Bueno, eso viene. Lo dije también. Ya. Hablando que dijiste eso, ¿siempre fuiste gay o tuviste gay? Siempre. Yo nací fuera del clóset. ¿No tuviste novia nunca? ¿Qué? No, no. Mira, el problema fue que yo cuando niño, yo digo que yo nací así. Tú sabes, yo no... Tú sabes que hay gente como que tienen que esperar para... Mi mamá siempre supo que yo iba a ser una mujer. No, es broma, es broma. Mi mamá siempre supo que yo iba a ser gay. Y mi papá todo el mundo lo sabía porque yo era demasiado fuerte. Y más que cuando uno es niño que no se controla ni los gestos ni nada, ya tú sabes, yo era... Suerte sin vacunar. Sí, suerte. Así como ves ahora. Kenny, ¿cómo es? Explícanos cómo es para ti hacer personajes de mujeres. ¿Es algo que encontraste como para... Porque te sientes bien haciéndolo, o sea, se te da fácil, o porque encontraste como un nicho en específico y dijiste, Ño, esto es la parte. Mira, yo hago mucho los personajes de mujer porque la mayoría de las madres de mis amiguitas eran así. Entonces yo en cada historia me voy basando en alguien. Y saco esa, aparte que me siento más cómodo porque tú sabes. O sea, al yo ser gay me siento más, no sé, es como que ya una mujer. Y me nace, me sale solo. Mira, cuando voy a ser un personaje de hombre me tranco un poquitico más, como que no me sale tan natural. O sea, disfruto más hacer el papel de mujer. Y muchas de las ideas que saco son, como dije, cosas que han pasado. O mi misma mamá y cosas así. Yo a mi mamá cuando era chiquito, para joder, hay un video que yo salgo y digo, me voy a hacer el bollo. Y a mi mamá, a veces me sacaba de quiso porque mi mamá se ponía, no me hables haciendo así, porque yo hacía muchos gestos así con las manos, ¿sabes? La patería. Y mi mamá, un día le dije, me voy a hacer el bollo. Y mi mamá, eso fue un infarto. Que no vea esto, por Dios. De eso quería hablar porque comentaste que desde niño siempre sentiste esa inclinación y fuiste desarrollándolo así tal. Pero qué tan complicado puede ser en la vida de un niño, y camagüeano, porque eres de Camagüey. Un pueblo que también es complicado en ese sentido. ¿Me estás queriendo decir? No, no. Pero los camagüeanos, ¿sabes? No, mira. La pregunta es que, no es ni siquiera una pregunta, es que con veces con nosotros y con las personas que están escuchando y mirando el podcast, ¿cómo fue esa primera etapa de Kenny Niño descubriéndose y desarrollándose? Mira, la verdad, te voy a decir una cosa. Para mí fue algo muy difícil porque yo era una persona llena de complejos. Exacto. A mí me ponen un tráiler de mi vida ahora, y yo digo que esto es mentira. Porque yo era de los que me pasaba horas ante el espejo tratando de ver cómo caminar para no verme tan gay ante la sociedad. Y eso me chocaba mucho. Yo era de los que venía por esta esquina caminando y veía un grupo de hombres en una esquina. ¿Y cruzabas? Y yo cruzaba. No, yo no cruzaba. Yo daba la vuelta a la manzana para no pasar por ahí. ¿Qué? Porque si pasaba por ahí a eso era, ¡Uy, ay, perra! Y entonces ya yo me, eso era para mí la muerte. ¿Sentiste bullying en algún momento en tu, ¿sabes? En donde vivías. No me gustaba ir a la escuela. ¿Por eso mismo? Porque en la escuela me hacían mucho bullying. Iban gente, un ejemplo, yo estaba en séptimo, iban gente de noveno grado, se paraban en la puerta de la ola y me gritaban atrocidades. No era que me gritaran, ¿sabes? O sea... Sí, pero siempre hacían como comentarios y eso. Exacto. Que a uno le llegan. Que me llegaban demasiado. Que por hoy no se me olvidan. He estado con unos cuantos ya. ¿Qué es eso? He estado con unos cuantos ya. Al final era lo que estaba puesto para ti. Puntos. Mira, yo creo que es una historia bastante común con mucha gente que hemos hablado de esos temas. Como que a las personas gays, ¿sabes? Le hacen bullying cuando eres gay en la secundaria. Sobre todo en la secundaria. Pues en la primaria a lo mejor sí ya, no sé qué, pero uno todavía no está como desarrollado. Para ofender ni para eso. No entiendes todavía un poco cómo es la cosa. Pero yo no sé si es por cuestión de educación. Yo digo que desde pequeños nos enseñan a ver qué es el hombre y la mujer. ¿Entiendes? Eso es como que es el hombre y la mujer. Entonces nos enseñan a ver eso, la parte de los gays como algo malo. ¿Entiendes? Entonces nosotros cuando niños, ¿sabes? Nos ven como una atrocidad. Es que lo que creo es que vinculan al hombre con la masculinidad y a la mujer con la feminidad. Yo lo único que puedo decir que yo me siento, siempre esto lo digo en todos los lugares donde me paro. Yo siempre digo esto con mucho orgullo. Mi mamá ha sido alguien que siempre me ha apoyado. Porque cuando yo era niño, a pesar de que en mi barrio se hablaba mucho de mí, de mi manera de comportarme, que yo era, salía del plato. Te lo juro. En mi barrio se hablaba mucho. Entonces yo, en mi barrio habían muchos varones y muchas hembras. Y yo siempre andaba con las hembras y eso se hablaba. Se hablaba porque se veía que lo que venía era una mujer. Entonces mi mamá cuando era niño me antojaba por los juguetes de hembra, que era lo que a mí me gustaba. A mí no me llamaban la atención los carritos. Y si me compraba un carrito, todo arriba montaba la muñeca. La muñeca empoderada. Entonces mi mamá, yo lloraba por una cocinita, por un juego de sillita, algo de eso, una casita. Y mi mamá me entendía y me lo compraba. Entonces eso habla mucho de mi mamá, que siempre me apoyó. Que no le importó. Ella me apoyó. Yo me antojaba de un barbo y ella me compraba el barbo. Qué buena serie. El fenómeno que entiendo yo, a mi modo de ver, el fenómeno que pasa sobre todo en los países latinoamericanos. El machismo es ley de esta parte del mundo. Es verdad que han habido avances a lo largo de las últimas décadas. Y la homofobia también. Exactamente. Han habido avances en cuanto a abrir la mente, a la aceptación, a la asimilación, porque no sabes, vamos mucho más allá. Va de seres humanos y tal. A pesar de la preferencia sexual que tenga. Pero si Latinoamérica y Cuba, por supuesto, entran en una de las más machistas. Por supuesto, porque somos cari-claro. Cuando somos latinoamericanos y caribeños, eso viene de aquí. Entonces, imagínate, si la sociedad, es verdad que han habido avances en los últimos años, pero aún falta muchísimo. Esa sociedad todavía no está lista para asimilar eso. Imagínate la crianza que le dan a los hijos. Claro. Y sobre todo, compara, yo siempre salvando las distancias entre las capitales de cualquier país, la capital siempre es más avanzada. Entonces, a pesar de que Camagüey es una de las cunas de la cultura cubana, eso es súper curta. Súper curta. Pero aún así, ¿sabes? Todavía hay mucho trabajo para hacerle en ese aspecto. Yo siento que, a lo mejor me equivoco, pero yo siento que las provincias en Cuba son como más estrictas con las personas que son gays. Sí, son más conservadores. Mira, yo me acuerdo que cuando yo fui a La Habana la primera vez, yo me monté en una guagua. Todos los gays subían a la guagua con bafla de música y era la ha. Y yo llegué, y yo que era gay, yo me quedé así, porque en Camagüey tú no ves nada de eso, tú sabes. Es como que la gente es un poquito más, sobre todo para el campo. Más liberal. Simplemente eso. La Habana es más liberal. Exacto. La Habana es más liberal. Eso no me lo va a ver en las capitales siempre. Sí, pero sobre todo para el campo, porque por ejemplo, Camagüey tiene su ciudad, pero a lo mejor hay Camagüey. Yo soy de la ciudad, pero me recibe. Atención, si estás en Miami y necesitas un estudio para ensayar tu grupo musical, clases de música, estudios para fotografía, para manejo de marketing, para grabar tu podcast y muchísimas otras opciones. Llama aquí a The Outside Element. Aquí te dejamos todo. Ya Billy lo dijo todo. No puedo acotar nada, pero todo lo que dijo Billy, si quieres un espacio para tu podcast, tenemos varios pedacitos, instrumentos allá, de todo para que ensayes tu grupo y The Outside Element. Toda la info está aquí. Tu mejor opción. 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 Hay gente que me decían que preferían tener un hijo anormal ¿Qué? Antes que le saliera gay. En los tiempos de antes. Era súper mal visto. Menos mal que yo no nací en esa época porque Negro y Pájaro es la última carta de la baraja. Esa es la última carta de la baraja. Mira, Kenny. La última. Joker y después de Kenny. Mira, tú en algún momento te visualizaste porque como eras tímido y tú dijiste ahorita si me enseñas el trailer de mi vida no logro ver que esto es real. ¿Supiste algún momento que ibas a tener tanta audiencia y que mucha gente te admirara? Mira, te voy a decir algo. Lo que está pasando en este momento siempre ha sido mi sueño porque yo desde niño siempre estuve en teatro, en baile, en cosas así y yo siempre he visualizado tanto esto y lo he decretado tanto que yo digo que todo es la fuerza de la palabra y no es por sonar, no sé si va a sonar feo, pero yo sí, yo esto lo veía venir porque le he puesto mucho, ¿sabes? Mucha mente y mucho amor también. Y dedicación. Yo puedo decir que yo sé, yo estoy seguro, no, yo sé. Ay, otra vez. Yo sé. Se es bien. Hubo un momento que yo fui el creador de contenido más subestimado que hubo aquí. ¿Sí? ¿En Miami? Sí. Hace tres años aquí, ¿no? Sí. Sí. Y me empecé a hacer contenido hace dos años porque yo me acuerdo que yo llegaba a grupos de personas y decía, ay, me encantaría grabar contigo y lo decía de buena fe, no de porque, ay, quiero grabar contigo porque tú tienes tantos seguidores porque Kenny no es así. Y cuando me miraba de espalda se hacían comentarios, buzlas. ¿Serio? Sí, siempre había una que otra persona que me contaba y me decía, ay, y la gente que me quería me decía, Kenny, mira, no elogies más a más nadie. Y a lo mejor hoy en día yo no elogio tanto a las personas por eso tan feo que me pasó. Porque te sientes algo, te hiciste como una coraza, ¿no? Exacto. ¿Te sentiste rechazada porque ahora me contigo? Sí, por muchas personas. No lo digo porque no soy de hablar de nadie ni me gusta la polémica. Claro. Pero sí. Te estaba, te estaba escuchando ahora y, pero me, ¿eh? Quiero, pero quisiera saber, ¿cómo fue que llegaste a hacer cosas de contenido, a interesarte en, ahorita estabas diciendo que estuviste mucho en grupos de teatro, no sé qué, y me hablabas ahorita también de que... Veía tus videos, en la compañera. Dejemos ya la diferencia. Hagamos el... ¿Cómo fue que llegaste a hacer? ¿Cómo fue que te interesó? Mira, te voy a explicar algo. ¿Seriedad? Mira, yo te voy a explicar algo. La persona que a mí me motivó a hacer contenido fue Ollacito. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gustó todo esto, pero como que yo me trancaba un poco, como que me daba pena decir, esa pajarada. Ay, nadie me va a tomar en serio, me va a pensar que soy una loca de la vida. Lo soy entre comillas, porque yo soy serio y la vida real. Cuando estoy así en confianza me suelto, pero yo la vida real soy seria. El video, yo vi un video tuyo, creo que fue el primer video tuyo que se hizo viral, digamos, que fue con Ollacito. Ajá, sí, porque yo empecé a hacer videos con él y entonces él como que fue la persona con que yo vi y yo decía, yo quiero ser más suelto así como lo es él y con el tiempo me fui, ¿sabes? Soltando. Soltando. Tienes una etapa, una faceta tuya, perdón, de transformismo, ¿no? Porque estás, una vez creo que te presentaste en Azúcar, ¿cómo se llama? Transformismo. No, pero ¿cómo se llama tu personaje? Gia. Gia. ¿Por qué el nombre es Gia? Gia. ¿Cómo se llama la película? Gia. Gia, ¿no? ¿Pero quién es la que le interpreta? Angelina Yoli. Angelina Yoli, ¿por eso? No, porque mi mejor amigo, estaba un día en el cuarto y él me dijo, mi hijo, haz un show, te va a quedar bonito, ¿verdad? Y yo le dije, mi hijo, ¿en qué nombre me va a poner? Y me dijo, ay, ponte Gia. Y yo le dije, ay, pues Gia, Gia, entonces Gia. ¿Te vas a presentar, te vas a presentar ahora, me dijiste ahorita? Quiero hacerlo en abril, un show, no lo hago hace como un año, quiero hacerlo en abril de nuevo, tú sabes, avisa, voy para allá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue que no lo seguiste haciendo como con más regularidad? Porque yo siento que eso es un lado de mí, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Yo siento que ese personaje tiene una historia atrás de algo que me pasó con una persona que estuve en su momento, estuve, bueno, sí, estuve en su momento, eso es todo, lo que yo hacía era dedicado a esa persona, entonces cuando ya eso murió, no quise más hacer eso. ¿Murió el personaje? Murió el personaje junto con esa persona, algo loco. No, 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 es normal, o sea, entonces cada vez que hago eso es como que me recuerda en qué estado vive esa persona. Qué estúpido, ¿eh? Viste como yo sé. Esa persona vive en un estado, no puedo decir nada. Esa persona vive. Qué miedo. Kentucky Fried Chicken. Dice que, ay, qué miedo. Tenemos un video. Sabemos todo. Niño, no me queda más. no queda como Selena. No me queda más. Hay que ver, hay que ver. No, pero mira, entiendo perfectamente de que te cueste trabajo volver a retomar el personaje porque, o sea, te recuerda a un momento en el que, en el que, ¿sabes? Lo sacaste, que ya no quieres volver ahí, pero, eh. Ay, tengo el corazón que es una bala perdida. te movió el piso eso, ¿no? Niño, me asustaste. La familia de One Nation, cabrero, que siempre nos tira el cabo, ya lo vieron con todos los regalos que le hemos hecho a la mayoría de los invitados con este, con esta cosa tan bella y preciosa. Miren al muchachito, el de la borra verde. La gente de One Nation siempre está, ya el otro día Carlos me dijo, esta gente me dijeron, ni un Grandes Ligas más, porque lo tenemos enmarcando los cuadros de todos los Grandes Ligas. Exactamente, Randy, Néstor y todo el que venga, siempre confiamos, siempre confiamos en la gente de One Nation. Disculpa. ¿Qué Messi, babo? Me tocó la mano, disculpa que te interrumpa. Ya Manuel, ya fuiste, igual de ti, ¿ves? One Nation, cabrero, siempre aquí, las redes sociales para que lo sigan. Porque a lo mejor para una madre es como más fácil afrontar la situación de que su hijo es gay. Pero yo quisiera preguntarte cómo se lo tomó tu papá. Mira, te voy a explicar algo. Mi papá cuando era jovencito era bailarín de ballet. Entonces, en esos tiempos, lo entendió todo. Era mucha la batería que debió haber vivido ahí adentro. Entonces, él como que lo tomó normal. Yo me imagino porque tuvo un amigo gay y él lo... O sea, nunca te trató indiferente. Él jamás. De hecho, cuando yo era pequeño, mi papá me dijo una vez, a mí eso no se me olvida, estaba en la secundaria, y él, o sea, fue a visita a Cuba y un día hablamos porque todos los amigos de él le decían, la gente muy indiscreta. Sí. Y él me dijo un día, seas lo que seas, yo te amo. No importa lo que tú seas el día de mañana. Ah. Yo siempre supe. Mi papi lo supe. Mira. Hay una persona, hay una persona que, o sea, ahorita hablamos bastante de ella, pero quiero, quiero, quiero que hagas más hincapié en esa persona que te falta acá, que subiste hace poco una foto con ella, abrazándola. Mi mamá. Cuéntame. Bueno, mi mamá es mi mejor amiga. Un poco de mamá. Es mi todo. Ella me llama cada cinco minutos. Yo en mis contactos le tengo puesto la resingona. Pero se la he puesto así a una foto desde que soy un niño, porque mi mamá me quema. Entonces mi mamá me llama a las once de la mañana, después me llama de nuevo a las cuatro, me llama a las seis, me llama a las siete. Ya yo cuando veo que ella no me llama un ejemplo a la hora que ella está acostumbrada, yo partero, y al momento ¿dónde tú estás? Y si no me contesto mando a todos mis amigos vayan a mi casa. Pasó algo, yo tengo obsesión con mi mamá. Y... Ay, me corté. Me ha costado mucho trabajo estar aquí sin ella, porque yo creo que me ha tocado enfrentarme a la vida yo solo, y ha sido un proceso muy, muy difícil, porque yo estoy en Miami solo, y aquí no tengo... Mi papá vive en Kentucky, toda mi familia por parte de padres, mi mamá está en Cuba, y me ha tocado enfrentarme solo a esto, que es un volcán, un monstruo. Entonces yo creo que mi motor ha sido mi mamá. Desde Cuba. Desde Cuba. ¿Cómo ha sido eso? Enfrentarte a todo esto aquí solo, ¿y cómo fue que decidiste venir? Bueno, mira, a mí me reclamó mi papá en el 2016. Es una historia muy larga, la voy a resumir. Vine para acá en el 2016, no me acostumbré a Kentucky, a Montosquie. No me acostumbré. Montosquie. No me acostumbré. Como que primero estuviste allá. ¿Mucho frío? Ay, un témpano de hielo. Yo me sentí que estaba grabando para el Titanic. Y me fui para Cuba. ¿Viraste? Viré. Para los apagones, para todo eso, me encantaba. No te creo. Y vine para allá. Entonces, después viro a los tres años. Con tu mamá. Ajá. Para estar con mi mamá también. Vire por mi mamá. Exacto. A hablar así. Y después, a los tres años, regreso ya de nuevo y me coge la cuarentena y no me puedo ir más. Y es cuando yo me acostumbro a este país. Ok. Y en la cuarentena. En la cuarentena yo estaba allá arriba. ¿En Kentucky? En el Titanic. Y entonces, cuando estoy allá arriba, yo decía que ese campo no era para mí. Ese lugar es un buen lugar para salir adelante, para trabajar, porque es verdad que se hace buen dinero. Pero para lo que a mí me gusta hacer, hay personas que yo veo que tienen tantos sueños o que han sido grandes artistas en Cuba y cuando llegan aquí ya, ya no, no. Desisten de sus sueños y yo no. Yo he puesto mis sueños por encima de todo. Aquí. No hay nadie que me logre desenfocarme de esto. Es correcto. Y yo me fui de ahí, me vine para Miami para ir a casa con una amiga que me ayudó muchísimo, estuve mucho tiempo con ella viviendo y ya después yo a enfrentarme a la vida solo y aquí estoy como todo joven enfrentándome a esto, pero mis sueños están aquí y yo hasta que no logre lo que quiero, no voy a parar. ¿Qué edad tienes, Kenny? 24. 24. ¿Y qué es eso que quieres? Bueno, me encantaría llegar a la televisión, pero los otros días me estaba como mirando y yo dije, ¿qué televisión de que ya yo soy mi propia televisión? Claro. Es que pasa mucho, pasa mucho con muchos jóvenes que siempre han tenido esa afinidad por la televisión, el cine, el teatro y tal, que ven precisamente eso, la televisión o algo como algo inalcanzable o algo que sería como la meta, el top, pero en realidad hoy en día sin menospreciar el trabajo y la posición que tiene la televisión porque mentira, la televisión es la televisión. Exacto, hoy en día uno no diría que no la necesita pero en realidad sí, o sea, en realidad no. Eso es un tema muy fuerte porque en realidad ahora la generación de ahora ve más el teléfono que la televisión. Netflix está hasta en el teléfono. Exactamente. Exacto, tú puedes ver no sé, videos en YouTube que tienen millones de reproducciones que no se comparan con los ratings que tiene la televisión, Ni se acerca. Ni se acerca, entonces te vuelvo a hacer la pregunta, ya que interiorizaste eso de que tú eres tu propia televisión dime algo a lo que tú o sea, a lo que quisieras llegar. Una meta. Me encantaría hacer un programa y todo lo que yo expongo por minuticos en Instagram, toda esa gritería, todo eso que yo fumo me sale del boda. Las pausas. Las pausas. Y me sofoco. ¿Y por qué las pausas? ¿Por qué las pausas? Porque son como altos y bajos. Me encantaría poner eso en un programa, ¿sabes? Porque no ser un programa con toda esa locura, toda esa energía, toda esa vibra. Sé que a la gente le va a gustar. Ya sé. Porque creo, creo, creo en mí. Hace poco fui a Univisión y aprendí muchas cosas, bebí muchas cosas. es otra visión. Es que yo creo que es una cuestión de generaciones. Los medios masivos de comunicación desde la invención de la imprenta, los libros, fueron los primeros medios. En aquella época la televisión era salir en un libro, en una revista. Entonces, después la generación que nos antecede, que son las 50, 60, 70 años, el medio que tienen en la mente, lo más grande es primero la radio y después la televisión. Que ojo, hoy siguen cumpliendo funciones importantes, sobre todo informativo y tal. Pero para esas personas, sobre todas las cosas, porque si tú te pones a ver cuánta gente en Miami que tú conoces que ve televisión, todas pasan de 50 años. Fácil. Ya son doñas. Existe. Con el respeto, mi doña. Con el respeto. Con el señor en su día. Ahora hay alguien viendo este video y dice, ay, me ofendí, me ofendí. Estas nuevas generaciones son más de redes. O sea, ni tanto porque nosotros crecimos un poco más y yo crecí con el televisor y viendo también. Yo igual. Pero... Viendo te veré. Pero, exacto. ¿Cuáles eran tus programas favoritos en Cuba? Me gustaba... De niño. Es lo peor niño. Me gustaba... Alánimo. ¿Por quién? Mentira. Ay, niño. ¿Por qué? Ahí trabajaba Danilo que es un muchacho muy bonito. Ay, cómo te vas a hacer. Danilo. Y también me gustaba mucho cantándolo al sol. Cantándolo al sol. ¿No cantaste ahí? El guampi. El guampi. El guampi. El guampi canta ahí. El guampi canta ahí. El guampi canta ahí. El guampi canta ahí. Yo era Jaila. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Si no fui yo... No, que Hane me va a matar. Mani. Canta, Mani. Compré en Mani tostado. Compré en Garapiñado. Mira, quería preguntarte, pero mucha gente te pregunta, ¿tienes alguna cirugía hecha? Sí. El... No, no, no. Miren, lo único que me hice fue un procedimiento de mandíbula, el Yorline, que es cuando ha sido el hialurónico. Ves, se va. Ok. Como tal no es una cirugía, y eso viene siendo un retoquito. Como un filler o un botox y esas cosas, ¿no? Exacto, algo así. Y me he puesto mis boticos, un rellenito que otro. Mis boticos. Mira, a propósito, si quieres ponerte guguini, quieres hacerte una cirugía, aprovecha los especiales de Niptox Asteri. ¿Con cuánto te puedo esperar? Miren, miren, hay un especial muy bueno que es el siguiente. Si vas tú, vamos a decir que vas José y Kenny a operarse. Vamos a decir que Kenny dice, José, vamos a ir operando. ¿Verdad? A Kenny le dan 500 dólares de descuento. Pero si además el Billy se une, te dan 250 más. Es decir, por cada recomendación. Por cada recomendación, 250 después de la primera. La primera son 500 de descuento y la segunda, 250. 50. Para allá voy. Exactamente. Así que Niptox Asterix, todos los procedimientos que quieran hacerse. Recomienda al Niptox Asterix que si superan por ti te salvan. Bueno. Kenny, déjame preguntarte alguna anécdota que tú hayas pasado, digamos, que pueda servir de inspiración para los muchachos. Vimos recientemente que viste un video de un niño, reaccionaste un video de un muchacho que estaba jugando con el muñeco. O sea que, oh, era un niño que estaba con un niño con uñas. Con unas uñas largas. Y el niño, tú sabes, era desenvuelta. Él estaba ahí con su envolvencia. Como yo. Entonces la gente en los comentarios ya empezó con el hey a decirle horrores. Tú sabes, yo digo que a veces a esas personas que comentan tan agresivamente que se controlen porque hay comentarios que sí duelen. Yo he visto comentarios que me han puesto que yo me he pasado un día en cama y a veces uno dice no, no me afecta. Hay comentarios que sí afectan. Entonces imagínate un niño recibir ese tipo de comentarios. ¿Cómo tú superas ese tipo de feedback? No feedback, sino ese tipo de comentarios. No, yo respeto el comentario de cada quien. Si estoy en el mundo de las redes sociales, yo sé que va a haber todo tipo de personas que van a aparecer y digo, bueno, cuando yo viví en Camagüey, yo pongo que creaba un página de chismes sobre la gente de la farandulita de la calle. A mí me ponían jamás no poder y a mí me hacían tiritas y a mí me afectaba muchísimo, muchísimo. Y cuando llegué aquí al principio igual me ponían en páginas de esas y me afectaba. Pero ya hoy en día ya es como que da igual. Pájaro está triunfando, mami. Dime cinco influencers que te gusten, que admires. No lo podemos resumir. Si me gusta uno, el primero es Edith Suárez. Agua. Su trabajo para mí es impecable y ojalá me partiera unas clases como él edita los videos. Que yo voy a estar ahí de primero sentado ahí copiando. No, estábamos hablando de eso. Para mí él es el mejor. Los cinco resumen en él. Edith. Me encanta su trabajo. Agua, qué bueno. Se lo he dicho. Yo no soy de elogiar a todo el mundo como dijo ahorita, pero él así se pare de esa pájara. No me importa. Él es el mejor. Mira, yo volviendo al tema un momentico de lo del muchachito que le puso porque yo puse en el comentario y te comieron vivo. Pero lo más cómico es como yo sé que tú lo pones en forma de broma. No, como si te lo pusiera a ti de chiquitica andaba suelta. Chiquitica como yo. Entiendo, yo sé. Pero la gente lo lee diferente a como que yo lo digo. Yo puse chiquitica andaba suelta porque de verdad pero no lo hice como para bullying pero a ojos de la gente. Papa, la gente empezó como tú que eres novio de la ciudad. Pero quiere que te diga que se dio cuenta que mis seguidores ponen cualquier cosita o algo que ellos piensen que es un veneno como para mí o algo que yo estoy defendiendo. La verdad, ellos son súper fieles al momento y me escriben a privado y los días que yo he estado con Depre porque yo trato de mostrarme siempre la red social en todas mis facetas. No como muchas personas que tratan de poner una vida perfecta. Yo no. Yo cuando estoy triste digo hoy estoy de mal, de malas. Y ellos al momento me están escribiendo y cómo esto está. Si deseas promocionar tu negocio, si quieres darte a conocer esto es lo que tienes que hacer. Escribir a a este correo electrónico que ahí te daremos toda la información que necesitas. Exacto. Si tienes un evento, tu negocio para que salga aquí en el podcast. Concierto también. De todo. ¿Quieres que tu negocio salga en el podcast? Sí, yo soy manicurista. Escríbelo. Manicurista. Si se lo estamos diciendo. Yo quiero que mi manicurista sea más allá de la vida. Que lo vea todo el mundo. Escríbenos. Igual también el personal de la red te ha ayudado también a expresarte a salir de esa timidez. Exacto. Yo siempre, más que esos personajes, siempre trato de ser un portavoz de que la gente que está allá afuera sean ellos mismos. Exacto. ¿Sabes? Que no se cohiban por pensar en que ay, no le voy a agradar a la sociedad. No, sean ustedes mismos. No importa que hablen mal, que los critiquen, sean ustedes mismos. que siendo ustedes mismos reales y siendo buenas personas van a llegar muy lejos. Entonces yo soy yo. Al que le guste bien, al que no también. Por eso yo me siento aquí y digo, me sale del bobo, me sale de la pinta, me sale de la perilla. Me dio la gana. Si no te gustó, no me interesa. Exacto. Hay que ser uno mismo porque ahí está la autenticidad. Esa es la clave del éxito, ser uno mismo. Exactamente. Porque es que como uno mismo, es verdad que literalmente no hay dos. Exacto. como tú eres, no hay otra, no hay otra persona. Mira, hace poco me hicieron mucho hey porque me dijeron, ay, porque, o sea, a veces de los con inventarios negativos, ¿y si eres gemelo? Porque me quedé con eso ahora mismo. Tampoco. ¿Tienes un gemelo? Es que no... ¿Y es más lindo que él? Oy, Bunny. ¿En serio? Se resalió. Desde adelante, al ánimo. A veces en los comentarios se rompió. Uri, Uri, Uri. La rey está pasándolo, adelante corre mucho, atrás se queda de agua. Ay, mi madre. Mira. Tenemos un huevito aquí. Te voy a enseñar. Qué seriedad. Te voy a enseñar. Ay, por favor, haz ese video. Sí, sí, haz ese video. ¿Cuál? El de Uri, Uri, por favor. Ay, no me quema la sé. ¿Por qué me tratan así? Yo no soy un monstruo. Yo no soy un monstruo. Te voy a enseñar cinco fotos de influencers. Sí. Y queremos nada, a ver qué piensas tú o tu reacción. Y ahora que estoy tomada. Ay, bótate. Dame. Dame. ¿Quién es ese? ¿Cómo es que se llama el que el hombre siempre se me va? Beto. Beto Mejía. Ajá, Beto. Beto. ¿Qué te puedo decir, mi amor? Tú estás pa' chupir. Mira ese abdomen, yo puedo lavar, yo puedo planchar, yo puedo cocinar por ti. Yo salgo a hacer las calles de jayalía, le lavo, lavo, plancho, cocino y te mantengo. Y de paso le compro un Nintendo para que no se cae de la casa. Este es el, eh, el otro. Ya va. Ay, mi madre. Si no me gusta. Se lo ve con los cuadritos, yo la tome. Se lo ve con los cuadritos, Beto. Tú, tal, ese. Raúl, baby, me encantaría comerte el día. Yo se la doy toda, desde hasta para por si sobre atrás. Él está rico, rico de verdad, claro. Rosalía lo dejó. Yo estoy aquí. Dale. Yo sería, dale. ¿Esto qué es? Te descargo con la música, ¿no, mi amigo? ¿Ya? Malote. Ay, no, no. Vamos a ser serios. Este es un personaje. Ay, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Ay, Anu. Anuel, y esta niña que, ay, pues se fue. Tócalo. Qué linda, qué dicha, la mujer con pilla. Eso es un hombre, mi corazón. Tienes que, tienes que buscarte una mujer completa como yo, que se la va de verdad como esta niña. Mira la nariz. Aumentala. Espérate, espérate. Es son contra son. Mira la nariz, le sabes del clavo de la frente. Yo puedo lubricar más que ella. Y si lo dudas, te enseño. Espérate, hablando a Anuel, ahorita estás haciendo un cuento súper cómico, una discoteca, que lo viste. Vas a decir, anécdota, se encontró Anuel en una discoteca. Cuenta, su permiso. ¿Cuál es de eso ahí? Voy a live, un sábado, y yo cojo esas borracheras espectaculares, que solo yo sé coger, con dos vasos de ron, porque no sé tomar. Entonces están los dos VIP. Este es mío aquí, bueno, el de que yo estaba invitado, aquí, y está el de él al lado, con una pila de gente, guardia, seguridad, no sé qué. Yo no sé de qué manera yo di. Yo me trepé arriba del sofá. No, yo me trepé arriba de esto, borracho. Y yo empecé a borrar. Ya tú sabes, yo estaba que ni las de Aida me hacían nada, marcando los pasos básicos. Y ya todo el mundo estaba mirando el pájaro, me diciendo, este pájaro, en cualquier momento se lanza. Rebeca. Era Rebeca. Bueno, la canción de ella. Haciendo porro, y cada vez que ellos miraban, pues me pido donde yo estaba, le decía, no, él, papi. No te creo. Y el mundo riéndose, pero la gente en la mesa de él, me miraba a mí y decía, ¿de dónde? Él sepa en qué momento se posó allá arriba. Estaba allá arriba. Y gritaba y todo borracho. Bueno, hasta que me bajaron, que ya me llamé, ya me llamé, él hay que sacarlo ya de aquí. No, ¿por qué momento me abrió un sobre? Y me decía, ¿hasta cuándo él lo tuve? Y tengo esta. Edición especial. la última reacción de Kenny. Ah, bueno, espérate, faltan dos. Esta, esta. Esa es tu prima. ¿Cuál es esa? Ay. Ah, dime algo. Yo, yo evolucioné así como ella. Aunque ustedes no lo crean, yo fui, de, de, yo fui, ¿cómo se llaman los? ¿Homo sapiens? Agricultores, cazadores, pescadores. ¿No es así? Claro. Tan mal que me cae. No, mentira, ya no me cae mal. Mucha gente piensa que me cae mal por el tipo de contenido que yo hace, pero no, yo quisiera hasta un día verla. Y te pármela arriba. Ya la he visto en el santo, pero pasé corriendo por su mesa porque me da vergüenza de todas las cosas que yo le he dicho a ella. Le he dicho, hasta para este abullo. Le he dicho, ¿cómo es que se llama? Lo que se ponen las mujeres cuando cogen su olorcito. Óvulo. ¡Ponte óvulo! Pochina. Kenny, Kenny. Pero nada, mamá, te quiero. Un día, o sea, ¿qué va a pasar? Este es el que me parte. No, espérate, corre, corre. Niño, yo sabía, nah, ¿tú estás para eso? Abacuá, no más. Abacuá, no más. Pero espérate, pero espérate, pero el mío. Me salió ese niño desnudo ahí. Por el mío, por el mío, ahora. Esa es de las mangueras que no sueltan ni agua. ¿Qué es lo que venga es esto? ¿Qué es eso? Eso no estabas encontrando. Esto es como un frijol. Eso fue cuando yo conocí a Laura en Nueva York. ¿Qué me dijo? Ponte ahí. Pero eso es con la pin. Ay, espérate. Aprieta aquí. Aprieta. Al dedo, apriétamelo. Espérate, me lo ponle la que era. No. Sí, claro. Pero ¿por qué me ponen artistas cubanos? Después se compleja, yo me voy a comer ese muchacho. Ay, papi, antes que tú veas esto, esto es de cariño. De cariño y respeto, todo. Pero suéltate, tiene que ser bueno. Bótate. Oh, y Danilo. Yo, si Adam Porebans se comió la manzana, yo por ti me comería. Tres puntos suspensivos, no voy a decir más nada de él, porque no creo que sea compleja. Bueno, ¿qué es? ¿De dónde es él? De Alánimo, de La Habana. La Reina va pasando, de adelante comes mucho y los de atrás te quedan. Es que... Se puso nervioso con la foto. Claro que sí, niño, porque... Ay, mi madre, a ser... Mira, ¿cuántas novias tuvo Kenny? ¿Eh? Ninguna. Cero, caballero. Espérate, si me gustó una muchacha. ¿De verdad? Me sacó el plato. Cuéntame, ¿cuándo fue eso? En Cuba. No, no, antes de yo probar aquello. ¿Te gustaba mucho? Me encantaba. ¿Cómo se llamaba? Es casada, tiene amarillo, no creo que... No, no lo voy a decir. ¿Pero qué importa? Porque al final se llamaba a Nieli. Ya ni. Yo mañana estoy saliendo por suelta la... Ay, no. Por suelta la sopa. En la secundaria, niño, un fanatismo. Eras mulatica, así con el pelo de chino. Y yo decía, yo no sé si era que me gustaba ella o si yo quería tener el pelo como ella. Tú estabas confundido. Tú estabas confundido. Tú estabas confundido. Tú estabas ahí. Tú estabas rogado. Es un proceso. Es un proceso. Todos pasamos por un proceso. De oruga a mariposa. Ay, mi marido. Jenny, tú que llevas poco tiempo haciendo contenido en las redes sociales, y hay muchos influencers. Se puede... Se puede... Se puede vivir de las redes. O sea... Bueno, y ahora estoy viviendo eso. Hay sus mesescitos difíciles, pero se vive. Se vive rico. Rápido. Tú sabes que el otro día, Noelito, el día de mi cumpleaños, Noelito es un amigo que tenemos andillo en común. ¿Es lindo? Un señor ya. ¿Qué pasa con los señores? No, no, pero bueno. ¿Qué hay televisión? Que, sabes, estábamos hablando, me felicitó por mi cumpleaños y me dice, felicidades por todo lo que estás logrando y están consolidando tus proyectos y demás, pero eres de... No te has dado cuenta, pero eres de la primera... La primera camada, por decirlo de alguna manera, de influencers cubanos que empezó a vivir de las redes sociales. ¿Sabes? Y es... Mucha gente que nos juega, ¿sabes? Son gente que... que se identifican con nosotros. Y es curioso porque hay muchachitos que nos han dicho a Billy y a Andy, mis sueños están en el poco de ustedes. Y tú dices, ¿qué? Pero muchos creadores o posibles creadores piensan, ¿será difícil? ¿Podré vivir de esto? ¿Podré venir a Estados Unidos? Y además de... de... de trabajar, no sé, en la construcción, en un McDonald's, en lo que sea, ¿podré vivir de las redes sociales? Y por eso es que Andy te hizo la pregunta, como que si vives de las redes sociales. Sí, sí se puede vivir de las redes sociales. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión esa de decir, me voy a dedicar a esto y voy full máquina con esto? ¿Cuándo te disciplinaste como tal? ¿De que te pusiste serio? Yo digo que desde el día uno que yo tengo esto aquí, siempre he sido serio con esto. Siempre. Antes trabajaba en trabajo, tú sabes, malísimo trabajando. ¿Por ejemplo, ¿en qué trabajaba, Kenny? En clínica, secretaria, no sé, dando un teléfono por las tardes. ¿Cómo te hago el inglés? Fatal. Fatal. No good. No good. No, el inglés y yo no, no, somos un caso. bailar, en el primer día, yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo estoy feliz, ¿cómo te dejé? ¿Cómo te dejé? When I was in the sky. Mira, tenemos una parte del programa que le hicimos con muchos invitados, le hicimos con el, con Gendaya, que llamamos Chocolate. Exacto. Le buscamos una candela, Gendaya. Sí, por culpa de nosotros, no le, a Chocolate dejó hablar la Gendaya, tú sabes que hay mucha, díceme Gendaya en el gimnasio, ¿Aceres? No, me disculpó, pero los dos días me llamaba y me decía, mejor voy a complejar a hacer chocolate. No te creo, no, aceres. Y dice, mira, eso que hiciste tu mamá a la cena, en el cáncer, me volví a complejar a la nota, y le colgaba, como que miraba. Y entonces, tenía estos trances. La parte del programa es que llamamos a un famoso, por ejemplo, Randy Arozarena, un pelotero, llamó a Chulo. Entonces, se nos ocurrió la idea de que llamaras a un famoso, a alguien que conociera de tus contactos, no tiene que ser, eh, hoyacito, por ejemplo, que te vea muy bien con él, ¿qué le puedes decir? Llamarlo y decirle algo. Hoyacito. ¿No? ¿Otro? Me da miedo, después me coge por ahí y me da una tunda. La cumplea. Otra gente, a ver, déjame pensar. ¿Y qué podemos, qué máquina podemos? Si puede ser, si puede ser, a veracito, decirle algo como que, se le puede meter, dice, ¿no viste cómo cerró azúcar? Que es donde él se presenta. Niño, estás loco, niño. Dice que se quemó, que cogió candela, ¿no lo viste? Salió con las noticias. Salió en Olin Day. ¿No has visto las noticias? Se quemó azúcar y Maritrini, ese tal. ¿Mi teléfono dónde está? Y Maritrini adentro, y salió quemada. No, no, no. Pero decirle eso, pero llamarlo, llamarlo, Jesús. Mira, mira. Pero llamarlo como en plan, de verdad, serio, decirle, niño, ¿tú viste lo que pasó? ¿Tú no te enteraste? Pero tratarlo, mantenerlo en la línea. Míralo ahí. Dale. Boyaza madre. Boyaza madre. Te voy, pégalo aquí. Aquí. Ajá. ¡Dile azúcar prieta! Niña. ¿Tú viste lo que salió en Olin Day? ¿Eh? ¿Tú viste lo que salió en Olin Day? No, ¿qué salió? Que azúcar cogió candela. Espérate, espérate. Niña, estoy aquí con un pepillo, no puedo contestar. Ahí se cayó la llamada. Ella está metida en una laguna. Estará en azúcar. Niña. Niña, estás sin maquillaje que no puedes salir en la cámara. Niña, mírame. Salió en Olin Day que azúcar cogió candela. ¿Azúcar cogió candela? Hago la leche en agua. La leche en agua y que haga un azúcar prieta. ¿A ti no se te puede correr una máquina vieja? ¿A ti no se te puede correr ¿A ti no se te puede correr una máquina vieja? Esto es el programa de casnotas y estás aquí en un micrófono. Ay, Dios mío, chau. Niña, ¿verdad que dicen que tú no le hayas de chocolate? ¿A ti no se pudo coger? Mira, Billy, te toca a ti la parte de las preguntitas de Billy. Vamos a hacerte las 10 preguntas. Ya tú sabes, responde como las ciertas. Como las que quieras. Exactamente. ¿Cuál es tu palabra favorita? El bojo. Ay, espérate, si me sale un poquito porque tengo un catarro. Ah, serio. Double, por favor. Billy lo dijo al principio del programa que no íbamos a reír mucho. Yo me puse esto de polista pensando que aquí iba a haber un frío de un calor. Alnota me está matando aquí. Vengan en camiseta. Si te puse el aire el 69, el número del amor. No lo siento. Yo siempre estoy hot. Y la tiene Andy, ahí tú para el lado, sí. Con las manitas aquí. Está ahí, Tito, no te puedo decir nada. Pero tú lo conoces desde antes. De PlayStation. de la convenita tú no eres fanático de la convenita. Yo era fanático de él por la convenita y todo eso. Tú salías en los programitas. Y yo me encantaba aquello. Y había uno con el que tú actuabas que era mi crush. ¿El fanático? ¿Quién? El que salía en la película conjunto con el rico. Lo vas a llamarlo. Lo vas a llamarlo. Y yo loco por arreglarlo. No, lo vas a llamarlo por cámara. No, chico, no fue un medio. Claro, viejo. Claro, hombre. Conócelo. Yo sabía que iba a decir. Y le traigo una jevita que está puesta para ti. Voy a llamarlo porque él debe estar despierto. Ay, yo sé. ¿Dónde vive? En México. Pero ¿qué hace ahí? Yo me contesto, en serio. ¿Qué ahora es allá? ¿La misma? No, no. Dos o menos, eh. Dos o una. ¿Qué contestó? Ah. Estoy ahora mismo en vivo en el programa, en el podcast. Hay que envolvencia. Tira la cámara en la mano porque si no, no voy a fluir. Ya la wifi. Quita, quita, quita la wifi, porfa. ¿Ya? ¿Ya me ves bien? ¿Dónde está ese niño? ¿En una plaza? Ok, espérate. Te voy a poner a alguien que quiere saludarte. No sé si lo conoces, pero bueno, quiere saludarte. Es fanático. Mentira. Papi fanatín. Dale. 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 Dale, tío. Dale, tío. Dale, dale. Dale, tío. 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 Un placer. Y más que un placer. Te pone nervioso. ¿Tú estás diciendo algo, que, Eni? Te pone nervioso. Maleducado. Tú eres mi crush. Ay, papi, estamos corriendo de una máquina. Yo no soy así. Macho dice, no, yo veía mucho, yo veía mucho a ustedes, la compañía y tal, pero a mí me gusta el que trabajaba contigo. ¿Quién? Él era en microfil, ¿y quién? En el estilo. Y se me sigue, yo le voy a llamar lo mío. Mira, se le fueron los colores. Vamos a echar aire. Mándale un beso, mándale un beso, Kenny. Mándale. Dale, macho, ahora te llamo. Un beso, yo. Oye, saludo para el netico. Te queremos. Te voy a mantener empacado. Si estás en Miami o cerca de Miami, este sábado 17 de febrero vamos a estar Cuba Libre con muchísimos invitados de conciertos súper especial en Salamander. Salamander es mi llame. Ahí mismo va a ser, caballero, 17 de febrero va a estar Billy con Cuba Libre. Sí, porque ya tú eres una marca esa. ¿Ya? Sí, ya, tú eres Billy con Cuba Libre. Depárame esas entusas. ¿Y la palabra que más odias? No voy a ir a ninguna parte. Esas muchas palabras. No voy a ir. No voy a ir. 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 No voy a ir. Detesto para ti. Porque si va, ¿cómo no va? No sé, porque tengo amistades que son tan bipolares así que yo soy de los que me he visto. Más de las últimas ahora me dicen. No voy. No voy. ¿Tú sabes como el grupo de nosotros cómo se llama eso? A hacer un Eddie. Un Eddie. Porque a Eddie se le puede quedar dormido y no ir. No soporto eso. Bueno. Soy Tauro. ¿No te quieres mal conmigo? Si tú me dices a las 8 de la noche vamos a tomar sopa, a las 8 de la noche tú de que estás tomándote la sopa conmigo, última hora tú no me puedes cancelar la sopa por un bistec de cesto. Lo puedo. Ey, te vas a dejar tomando sopa solo. Bueno, un Eddie. Eso es... Nosotros le tenemos puesto eso a ser un Eddie. Pues que la juegue. Lo mismo fea. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es crear contenido? Lo disfruto al máximo. ¿Y lo que más te disgusta? Lo que más me disgusta es que me dejen embarcado. Es parecido. Es lo mismo que queden mal conmigo. Lo detesto. Si yo me estoy riendo de la posible respuesta a... Si fueras un superhéroe ¿Cuál te gustaría que fuera tu superpoder? Mi superpoder. Las telarañas. Para envolver todo el mundo. Eso yo nunca lo dije. ¡Para un huevo! Ay, no. Ay, papá, no veas esta entrevista. Ay, mi madre. Tu sonido favorito. Ah. Yo me partí de la risa con el video que tú estabas hablando de los gemidos. Ajá, eso está bueno. Y te lo puedo hacer en ópera. Ah, la voz. Ay, no, que va. No hay seriedad. No vengo más. El sonido que más odias. El sonido que más odio. No sé. ¿Cómo que el que más odio? ¿El que más odio? Sí. Yo, por ejemplo, de la maquinita del dentista. O que es esto, mira. Alguien roncando. Ah, mira. Ese ahogamiento. Me parece que alguien se está ahogando a lo mío. Y es lo mismo con cada hombre. Al final ronca. Que roncan como unos osos. Pero ¿eso qué es lo que es? Un mumbú chaca también lo puedo ver. Un mumbú chaca. ¿Qué profesión, además de la tuya, te gustaría intentar? Gojosera. Sí, como un mobbo con eso el tubo. ¿Pero serio? Sí, gojosera. ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres ver cómo me pones tú? Estás mirando el tubo. Niña, ahorita estoy yo trepa en cualquier lado. Si yo soy una mona. ¿Qué profesión? Ay, que Dios me perdone. Una profesión que nunca en la vida intentarías. ¿Cómo se llaman los que manejan los aviones? Piloto. Piloto. Le tengo miedo a las alturas. ¿Sí? No me he montado ni en la estrella esa que queda ahí en de Isai? Le tengo miedo. ¿Qué pasó en...? O que en un carro, bueno, tú puedes quedar vivo, pero en un avión ¿para dónde corro yo? ¿Y en el carro ¿para dónde vas a correr? Bueno, pero a lo mejor no sé. Quedas vivo. Mucha, pero vivo. Si tu vida fuera una canción, Kenny, imagínate que tu vida fuera una canción. ¿Qué título tendría esa canción? ¿Quién fue? Ay, la... Ay, la... No sé por qué este pelo marido me va como... Sí, gracias, tía. Si tuvieras... Si tuvieras... Si tuvieras... Esta pregunta se la hace mucho a los músicos, pero... Si tú hubieras podido escribir una canción o actuar en una película y se la cambiamos aquí y vamos a cambiársela. Ajá. Una película. Ya que te gusta la actuación y tal. ¿Qué película te hubiera gustado protagonizar? Así que tú ya... Este personaje era yo. Yo soy... Yo soy muy dramático. Vótate. Vótate. La parte del carro que ya se la está en, tú sabes. Ya. La parte del carro. La parte de la tablita que ya fue malísima y dejó que él se ahogara y apete para la pinga para ir para allá. Y ahí arriba. Dicen que la parte del carro es Jack. Sí. Ese drama me parte. Sí, Dani. Sí, sí. Me dio un calambre aquí. Cuando dije eso... A lo mejor me escogen y uno sabe. No está ni tres. No. Ni tres. Rose. Con una peluca roja. Visualízame. Mírame. Ya me gustaría. Yo lo vería. Y ahora mira la cinerita ahora es morena. Es nera porque yo no puedo hacerlo. Estaba buscando en Telemundo. ¿Me estás subestimando? En Telemundo están haciendo casting de actores para novelas. ¿Qué novela te hubiese gustado, Rubí? Doña Bella. Claro. Porque la puta se paseaba caballo desnuda. Imagínate yo por tu Jaya Lía un caballo desnuda. ¿Escuchando qué canción? Escuchando... ¿Qué fue? No, ahí te pasaste. Me duele aquí a reírme. No sé qué canción puedo... Imagínate tú por Jaya Lía desnudo un caballo. ¿Con qué canción? Tienes que pagar para verla. Tú tienes que pagar para verla. Este me tiene un miedo, yo creo. Sí. Ahorita llega el piano que está allá atrás. Si tienes el paraíso... Eres creyente primero que todo. ¿Sí? Sí. Tengo mi manorula. Ah, hijo de quién. Dios primero que todo, pero... Soy hijo de Yemayá. Ah, che. Hay más que tierra. ¿Igual? ¿Igual? No te creo. Ay, Dios mío, como está el mar aquí. Ahorita se vira todo esto aquí. No, tú sabes. Y me monto y mi Francisca te dice... Hasta los pelos que te faltan. Si existiera el paraíso, una vez que es ahí delante de Dios, ¿qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegara Kenia a paraíso? Te amo. Porque sé que... Él siempre está conmigo de la mano. Qué bonito. No, no es que bonito. Te amo. ¿Cerraste? Gracias. Un cerrado. Un cerrado. Muchas gracias. ¡Crash! Yo debería terminar sentado ahí. Aquí, al lado de... No, mi hijo, si le dijo que... Ernestico es un crush. Ernestico es un crush. Pero yo me siento. Mira, nosotros tenemos... Acá se me dé un chocolatito. Ok, tenemos una parte del programa. Esto es un MM. No tiene nada. Cuando todo el mundo duda. Entonces, te vas a comer el chocolate y vas a dar un mensaje para toda la gente que te ve. Un mensaje de vida. Por ejemplo... Para los seguidores, para la gente que está pensando. Un mensaje que quieras transmitir a la gente. Es tu momento como... Es mi momento de vida. De que se lleven, digamos, que es una esencia de lo que es Kenny. Cómete el chocolate. Es como la parte que baja la rosa de Guadalupe. Ajá. Exactamente. Yo digo que ser diferente es una virtud porque es lo que nos hace realmente únicos. Y que no le tengan miedo al mundo. Salgan allá afuera siendo ustedes mismos. Piensen en ustedes, en su familia, no en el que dirán. Y van a llegar muy lejos. La vida es una sola y hay que vivirla. No podemos vivir con el que dicen. Y hay que vivirla al máximo. Yo todos los días la vivo al máximo. Y la disfruto. A veces los problemas hay que hacerlas así. Y que se vayan. Hay que vivirla. Que sean ustedes mismos y van a llegar lejos. ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida? El momento más triste de mi vida fue... El momento más triste de mi vida fue ver... Que... O sea, mi familia fue siempre muy unida. Y creo que este país... Como que distancia un poco lo que es la familia y eso. Entonces, ver a mi familia, porque en Toki, a mi mamá en Cuba, yo aquí solo, creo que eso ha sido triste. Porque a veces, hasta un perro quiere que le pasen la mano. Entonces, verme a veces tan solo, creo que ha sido un momento muy triste para mí. O sea, de ser una persona tan... O sea, yo era como el niño lindo de mi familia. Tan familiar. Tan familiar. Ajá. Todo el mundo, ¿qué? 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 Entonces, verme solo, enfrentándome a la vida yo solo. Creo que ha sido... Es triste. A veces es triste. Sí. Y no solo para mí. Pienso que para todas las personas que vienen para acá, enfrentarse a este país. Es bueno porque es un país lleno de oportunidades, pero a la misma vez estás triste porque estás lejos de todas las personas que realmente amas. Pero... Pero todo es con un propósito. Un propósito, una meta. Por eso siempre digo que crean en la fuerza de la palabra. Hay que decretar, hay que decir, yo puedo, yo voy a ser, yo voy a tornar y... Y pa'lante. Y el momento más feliz. El momento más feliz creo que fue... ¿En qué toque? No, fue cuando fui a ver a mi mamá. Ahora en diciembre. Qué rico. Qué bonito. Me iba tiempo sin verla. Llevé tres años sin verla. Ah. Y volverla a ver y sentir ese abrazo de ella. Creo que eso ha sido algo que me ha dado desde ese momento hasta ahora. Me ha dado tanta energía. Qué bonito. Tanta vibra, tanta... Nada como... Fuiste a cargar pilas. Sí. Mi mamá fue a mí. Eso me pasa a mí. Cargador. O sea, yo igual tengo a los puros míos en Cuba y yo literalmente voy a verlos porque es una talla como... Es una... Exacto. A veces... Y le pasa mucho a la gente, o sea, indiscutiblemente. Es una recarga de energía. Es así, es como que... Los padres son todo. Y también fue muy... Antes que se me ponga celoso, también me puse muy feliz porque fui a ver este año, el año que pasó mi papá, que me ama también con la vida. Yo soy su orgullo. Y también fue un momento muy feliz para mí. Creo que han sido mis dos momentos felices. Ver a mi mamá y a mi papá y verlos con vida y verlos sonriendo, creo que eso no tiene precio. Estoy tratando de buscar el video. El video de Kenny yendo a su mamá. Lo vamos a poner por acá. Porque el video está en tu Instagram, ¿no? Sí. Y la voz. Lo estaba buscando, pero no lo logré. Mi mamá se llama, como yo le pongo a algunos de los personajes en Nisran, o Dalis Cristina. ¿Se llama así tu mamá? Sí mismo, Dalis. ¿O Dalis? Mi mamá se llama Dalis. Se llama Dalis. Y mi abuela se llamaba Cristina. En paz, descanse. ¿Tu abuela? Mi mamá se llama Dalis, Cristina. ¿Qué? Y mi abuela se llama Gladys. Y gracias por aceptar venir. Te deseamos mucho éxito. Eres una persona muy talentosa. Seguro que sí. Síguele metiendo a las redes. Nos reímos mucho con tu contenido. Nos reímos mucho con tu contenido. Y vas a llegar muy lejos porque, de verdad, eres muy talentoso, muy ocurrente. Y ojalá que sigas creciendo y que llegues a la televisión. Siempre busca más. Yo soy una persona que no soy conformista. No, invítanos a tu programa porque lo vas a hacer. Eso es fijo. Nos tienes que invitar. Claro que sí, los primeros. ¡Ah! Uy, gracias a todos. Ahora los primeros voy a decir de nosotros. ¿Eres esta tarde? Sí, pero hoy. Mentira, hacemos una mesa redonda. ¡Ja, ja, ja! Oye, gracias a todas las personas que nos escuchan, Caballero. Muchísimas gracias por el apoyo. Como dijimos al principio, gracias a todos los que comentan, a los que se nos han acercado y nos han dado comentarios tan bonitos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué más tienen para aportar, muchachones? Síganos en las redes sociales. En el Instagram de Kenny. Exacto. ¡Ya vamos, ve! Síganos, síganos en las redes sociales personales también y sigan a Poca, canotas a Poca, Caballero. Ahí nada más. Muchísimas gracias. Esperen la merch. Gracias a yo, a Dani, a Deben, a Susu. Gracias a todos, Caballero. De verdad, muchísimas gracias. 15 de febrero. Nos vemos en Nemes con Ali Sánchez. Chao, chao. Habló su chino. Habló su chino. You like to be so sick, chau. 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 Chau.